Todo un derroche de alegría, entusiasmo y algaradía, con hermosos asuendos típicos, vienen agitando pañuelos blancos, en señal de pureza, paz y armonía, creando lindas canciones, inspirados en la vida y el amor, bailan al compás de la tarjera, Juventud, hijos de Guanola. ¡Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? ¡Vamos! ¡Williams Enrique! ¡Pásale la cerveza! ¡Salud, salud! ¡Y a gozar, a gozar! ¡Eso! ¡Cuerpo soltero, cuento enamorado! ¡Cantaba lindos! ¡Pásame la noche! ¡Cantaba lindos! ¡Pásame la noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hermosas canciones, llenos de sentimiento! ¡Y que viva la juventud! Gracias por ver el video.